Y ahora en el portal Canción Austríaca de Joseph Moore y Franz Gruber. 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 Luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, Mastro de eterno fulgor, Mastro de eterno fulgor. Luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, Mastro de eterno fulgor, Mastro de eterno fulgor, Mastro de eterno fulgor. Mastro de eterno fulgor, Mastro de eterno fulgor. Mastro de eterno fulgor, Mastro de eterno fulgor. Mastro de eterno fulgor.